Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola, doña Mari. Hola, 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 Sarayán. Aquí es. Doña Mari, ¿qué está preparando usted en este momento? Estoy preparando un bistec de carne, se lleva tomate, chile verde, cebolla, salsa soya. El arroz, hay un arrocito y papas doradas. Aquí está el arroz, ¿verdad? Sí. Tiene que rico. Y creo que este ya va a estar, ¿verdad? Ah, ¿ya lo apagó? Ya. Ahí están los papas ya cociendo. O sea, aquí se hace bastante porque esto es para la gente, ¿verdad? Que sale a comer de la empacadora. De la planta. Entonces, este, como les decía, amigos, este es un nuevo video, ¿verdad? Espero que me regalen sus likes, sus comentarios. Y el día de hoy vine a visitar, ¿verdad? Vine también a ayudar porque así como pueden ver, esto es un área muy grande, entonces vienen a comer demasiada gente. Este, yo trabajé mucho tiempo acá. ¿Qué estás haciendo, Arlene? Estoy pelando unas papas porque como, este, se va a acompañar, ¿verdad? Con, con arroz y papas doradas, ¿verdad? ¿Y qué más le vas a poner? Este, pues yo digo que eso no es su plato porque como es la carne de res, va dorada. Y las papas también, y el arrozito, y su fresco, ¿verdad? Que es una... Todo bien. ¿Y usted lleva bastante tiempo trabajando acá, va? Ah, ya va a cumplir dos años. ¿Tres? ¿Tres, pues? Tres años con felicidad porque, pues a ver, yo ya tuviera cuatro años y ya estaba listo. Uh-huh. Este... Mira, está tirando cosas rojas, verdes. Ahí es alta. Bueno, amigos, pues, entonces miren cómo quedó. ¿Cómo quedó ya esto? Qué rico se ve. Este es un bistec que con Guatemala nosotros le llamamos bistec. Aquí ya le echó, ¿verdad? Ya lleva todo. Ya está todo. Uso... Estamos esperando a que se cuesta. No. Miren. Uso cebolla. Nosotros a este le llamamos chile dulce. Chile picante. Y también tiene chile picante, miren. Es el que le dicen jalapeño. Tomate. Y ya le echó salsa inglesa o soya. Salsa. Salsa soya. Entonces lleva salsa soya, miren. Pero qué rico, miren. Entonces esto tiene que esperar a modo de que la carne se... Se va tocando lenta. La fuego lenta. Para que la carne quede suavecita. Sería falta eso, miren, porque como acá viene bastante gente a comer, Entonces tiene que ser bastante comida, ¿verdad? A veces sobra y a veces que no alcanza. Y ahí está. Miren, ella es salvadoreña, pero vino acá a Guatemala y le gustó este país. Entonces se quedó aquí y como aquí hay más trabajo, o sea, hay en eso de que hay más trabajos y entonces se quedó aquí. Trabajamos juntos aquí bastante tiempo, pero después yo me salí, yo no pude trabajar. Entonces se quedó aquí todo, entonces ahora ya no tiene con quién. Y ahora vine yo. Y hay un microondas, ¿verdad? Se calentan tortillas. Una cafetera, licuadora. Hay más licuadoras, un procesador. Está bien, es esta pasión de la papa. Espera, ¿verdad? Están enterando la papa, ¿verdad? Y ahí están las papas, miren, son chiquitillas, ¿verdad? Ya vamos a empezar a adorar las papas, miren, como que se oscurecen. Miren, amigos, eso es el campo, aquí hay una bananera. Miren, ahí va la primer carga, ¿ves? Aproximadamente lleva como 20 racimos. Este es el área de campo. Y lo que se ve hasta allá es la empacadora. Y aquí está la cocina. Allá está el comedor. Ahí, ahí van unos que quieren que los enfoque a la cámara, dice. Ahí están, ¿ves? Pues sí, amigos, miren, esta es la vida de los guatemaltecos. Y no solo, ahí está la vacadilla, es esa área donde entran todas las cargas que vienen de, 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 ahí adentro de la bananera. Entonces esas cargas llegan ahí, se lavan, sacan el chequean maduro y luego pasan a ese redondol que se ve ahí. Porque también nos quitan la flor y luego para ser, este, selectadas, para charolear y luego la sellan para que se vayan al contenedor para Estados Unidos. Y Costa Rica. Y vamos a regresar al área de la cocina. Yo solo les estaba mostrando un poquito de lo que es una bananera. Entonces vamos a regresar a la cocina. Bueno, ya estoy en el área de cocina, pues. Miren. Acá se están dorando ya las papas. Entonces ahorita, amigos, vamos a ver las papas, miren, ya se están dorando. Miren, son varias papas porque es una por plato. Hace mucho calor, ¿verdad, doña Mari? Hace mucho calor, ¿verdad? Que hace mucho calor aquí. Terminar, digamos. ¿Ya vas a terminar? ¿Ya vas a terminar de dorar? No, todavía nos faltan varias. Y así como tal, les ponemos este, estas servilletas para que absorba el aceite. Y miren, ya se lo están tomando. ¿Y qué más vas a hacer? Pues ahorita, por el momento, solo eso. ¿Qué más vas a hacer? No, You promising. De cómo nos está estado en el siglo XX. No, vamos a hacer. Vale ahora Arcón, de pueden salir. Bien. ¿Qué más va a hacer?